Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me escucho perfectamente. Cuéntame, primero que nada, ¿estás trabajando por lo que puedo observar? Sí, estoy trabajando. Yo estoy aquí en los Estados Unidos también. Y bueno, a mi parecer, yo creo que hay que esperar que diga María Corina Machado, porque obviamente, como usted dice, es la líder opositora, es la que ganó la primaria, pero también no creo que la abstención sea buena idea. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido en el 2019 y no pasó nada. Fueron seis años más de chavismo y creo que a lo mejor hay que apoyar a un candidato, aunque no son los mejores, aunque no son los que uno quería, pero es la mejor opción. O si no, porque la otra sería que nadie quiere salir a las calles y la gente no va a poner su vida en riesgo, no va a poner su vida en riesgo. Ya hemos pasado muchas etapas. En el 2017 salimos a la calle, muchos muertos, no es lo que se espera. Y yo creo que la mejor opción es salir al voto y que pase lo que tenga que pasar, porque al final del día, igualito ellos tienen el control también del CNE, ya lo vimos. Y bueno, no se nos quita nada saliendo a votar, es solamente un día. Y que sabe uno si por casualidad podemos ganar las elecciones. Ahora, el candidato no lo sé, ya eso lo diría María Corina Machado. O sea, tú eres de los que piensan que habría que esperar a ver qué determina entonces María Corina. Sí, porque el problema es que el apoyo lo tiene ella. Si ella dice cualquier candidato, todo el mundo va a votar por ese candidato. Entonces el apoyo lo tiene ella, no lo tiene ni los que se inscribieron ni los demás. El apoyo lo tiene ella. Y ella es la que va a decir quién nos va a representar. Si ella lo decide, a lo mejor ella decide que ella también puede decir, mira, yo pienso que hay que salir a votar, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos, ya que es de elección de cada quien. Exacto, puede ser un planteamiento que haga ella, ¿no? Es decir, bueno, al final no creo ninguno, no apoyo ninguno, pero ustedes deciden por quién votar, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo que es lo más razonable, porque como ella no confía en ninguno, entonces yo creo que lo más razonable es que diga eso. No a la extensión, pero tampoco voy a meter la mano al fuego por ningún candidato. Oye, excelente, de verdad, me parece excelente tu participación, porque creo que... ¿Cómo es tu nombre? Porque tu nombre en las redes es... Ryan, Ryan, Ryan Vilches. Ryan, Ryan. Gracias, Ryan, porque en verdad que creo que... Muchísimas gracias a usted. ...el sentir de muchos, ¿no?, lo que tú dices. Sí, es que... Tal cual. Uno tiene que vivir de las experiencias, y ya hemos pasado muchas, entonces no se puede seguir cayendo en las mismas, porque ya sabes lo que va a pasar. Exactamente, ya sabes lo que va a pasar, y ya conocemos cómo se maneja todo esto. Los venezolanos son los únicos que podemos entender todo esto, ¿no? Quizás no es fácil explicárselo a un extranjero cuando... Exactamente, ¿no?, y más en la persona que lo ha vivido, porque hay mucha gente que se fue joven. Yo me vine hace poco para acá, y yo viví todo lo que han vivido los venezolanos en Venezuela, entonces sé que la gente a lo mejor dice, no, me da la atención. Claro, uno no está allá pasando trabajo, pero la familia de uno sí, es cuando ellos tienen que buscar la manera de salir del gobierno. Totalmente de acuerdo contigo, es lo que es mi pensamiento, es mi punto de vista, tal cual. Yo creo que casi que nos ponemos de acuerdo, y pensamos igual, porque en verdad que fuiste, o sea, lo que has dicho, es lo que está pasando. ¿Realmente es la abstención una opción? No sé, yo no vivo allá, no sé, no sé. No, y entonces lo que dicen, no, una extensión para que la comunidad internacional vea. ¿Qué más tiene que ver la comunidad internacional? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? No entiendo, si no nos han ayudado, no nos han ayudado en todo este momento, no creo que lo hagan ahorita. Qué claro está, hermanito, de verdad, excelente, de verdad. Hay que ver los ejemplos, no voy a ir muy lejos, ahí está Cuba, 60 años, ¿quién lo ha ayudado? Tal cual, ¿no? Sí, así que hay que pensar también las cosas. Aunque no nos guste, aunque no nos guste, también hay que analizar muy bien. Te agradezco mucho, Ryan, tu participación. Fuerte abrazo y gracias por permitirme pasar estos minutos contigo. Gracias a usted por poder llamarme y poder expresar lo que piensan muchos venezolanos. Así es, lo que piensan muchos, tal cual. Fuerte abrazo, Ryan, y gracias. Muchas gracias. Cuéntame, Wilfrío, tu posición, tu punto de vista, tu apreciación. Exprésate, no sé, desahógate, lo que quieras. No, si me desahogo me meten preso. Ah, bueno, pero ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo? En Pittsburgh, Pennsylvania. En Pennsylvania, ajá. Yo soy de los partidarios, soy un poquito más radical. Yo pienso que dictadura no sale con votos. Nosotros hemos puesto sangre, protestas. Yo voté cualquier cantidad de veces. Me rompieron el corazón. Todas esas noches, como muchos venezolanos, viendo la baranda. Y yo, en realidad, pienso que somos muy ingenuos a veces. ¿Alguien pensaba que algo distinto a lo que pasó iba a pasar? ¿A una persona le queda todavía la duda de que el gobierno va a entregar así, tranquilamente? Ok, perdí las elecciones, toma. Eso no va a pasar. Todos sabemos la clase de... ¿Pero qué otra opción hay? O sea, la fuerza no existe, no es una opción. Eso no... No, pero es que las armas las tiene el gobierno. Eso es una pelea de tigre con burro marrado, como dicen. Pero por eso te consulto, Wilfrido. O sea, tú decías, es que electoralmente no es posible. Entonces, ¿qué opción queda? La comunidad internacional ya sabemos cómo ha actuado. O sea, planteamientos, disposiciones. Dice la comunidad internacional, dice, muestra preocupación, pero todo queda allí. Por eso te consulto. ¿La opción era electoral o es electoral? No, yo no pienso que la opción sea electoral porque estamos lidiando con unos delincuentes. La única opción es tratar que la comunidad internacional haga un ataque más... No solamente de florecitas, de sanciones, de salud a la bandera. O sea, nosotros necesitamos abrir la conciencia a los militares. A lo que son los militares, que son los que sostienen el gobierno. A este poco de payasos, este... Que también están pasando vicisitudes. La familia de los militares, porque los militares lo que están enchufados es un grupito pequeño. Pero de ahí para abajo, todo el mundo está viviendo y sufriendo las calamidades del gobierno. Entonces, yo realmente no creo... O sea, hacerle un llamado, quizás, por lo que te entiendo, es un llamado, quizás, a la fuerza militar y decirle, mira, observa lo que está pasando. Mira lo que está ocurriendo. Pero tú no crees que ya ellos están al tanto de todo eso. No, no, yo digo los bajos niveles. O sea, ya... Después de todo el país... Claro, para mí es muy fácil decirlo, porque yo estoy lejos. Pero el que está allá... O sea, que salga volcado todo el mundo a la calle al mismo tiempo, no hay manera de que detengan eso. Ya. Y creo que de pronto este puede ser el detonante. No lo sé. Están jugando con candelas. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo dejo en manos de Dios que sea el que decida lo que vaya a ocurrir. Al final, como bien dice Dios, en su palabra, él es el que pone y quita reyes, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sé. Vamos a esperar, Wilfrido, pienso yo. Creo que... Qué bueno, que habrá que esperar en los lineamientos, insisto, de lo que pueda determinar la líder. Esperamos que María Corina se pronuncie y diga cuál es el paso a seguir. Pero es bastante triste y más frustrante. Gracias, Wilfrido. Gracias por tu participación. Fuerte abrazo, hermanito. Puede, por favor. Yo hace tiempo te pasé un DM. Lee. Sabes la cantidad de gente que me escribió, hermanito. Sí. Pero... Bueno. Con mucho gusto. Te deseo mucho éxito. Que sigan los éxitos. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Gracias. Cuéntame, ¿tu nombre es y dónde estás? Mi nombre es Agnia Márquez. Estoy en Goshen, Indiana. Ok, estás aquí en Estados Unidos. Sí, estoy acá en Estados Unidos hace cuatro años. Sergio, mira. Dime. Yo estoy viendo mucha decepción de parte de la gente. Y eso lo veo con mucha preocupación. Porque es que en los momentos en los que el gobierno nos ha dado más duro, es cuando la gente ha decidido no hacer nada. Nosotros como ciudadanos no tenemos armas para salir a enfrentar a nadie. Cuando hemos intentado salir pacíficamente y sin armas, lo que hemos tenido son muertos. Lamentablemente. Hemos tenido muchos muertos y mucha tristeza. Y no queremos eso. Y eso es lo que no queremos. Que no nos gusta Manuel Rosales, ¿no? Tal vez no nos gusta Manuel Rosales o cualquiera de los otros que estén allí porque no sabemos qué es lo que realmente se va a hacer. Qué intenciones tienen. Eso no lo sabemos. Pero en los momentos en los que hemos tenido mayor apoyo internacional ha sido cuando la gente ha salido masivamente a votar caso 2015, caso 2007 inclusive, cuando fue el mismo Manuel Rosales candidato que fue el único que se atrevió a enfrentar a Chávez. O sea, en los momentos en los que nosotros hemos tenido mayor apoyo internacional, donde al pueblo venezolano verdaderamente lo han apoyado los otros países y los otros movimientos, ha sido cuando hemos salido a ejercer nuestro deber. Porque más que un derecho es un deber ciudadano salir a votar. Más que un derecho. Entonces nosotros como ciudadanos a lo mejor no nos gusta la opción. A lo mejor muchos estamos esperando a ver qué es lo que va a decir María Corina porque es una líder indiscutible, es una líder indiscutible. Los que estamos fuera estamos muy dolidos de lo que está pasando en Venezuela porque hemos tenido que dejar nuestro país contra nuestra voluntad. Estamos muy dolidos y el dolor habla por muchos. Pero en la política no se pueden manejar los sentimientos solamente. En la política tenemos que ser estadistas. Y es el momento de la política. No sabemos, miren lo que pasó en Chile con Pinochet. La concertación salió por una concertación, por acuerdos. Salió porque había acuerdos. La mayoría de las dictaduras fuertes han salido con acuerdos, lamentablemente, porque el pueblo no tiene armas. Y los militares no sabemos qué es lo que están pensando realmente. Y los que piensan algo pues ya sabemos lo que sucede con ellos, ¿no? Hay muchos presos, hay muchos detenidos. Entonces, los ciudadanos considero como una persona que ha ejercido desde muy joven su deber ciudadano y que ha luchado contra esta dictadura desde que tenía 15 años. Yo fui perseguida, emboconó hasta otro guillo. Lo que pasa es que lo que sucede en el interior casi no se conoce, Sergio. Casi no se conoce porque, lamentablemente, en los medios nacionales es muy difícil que lleguen al interior. Pero lo que hemos vivido todo lo que ha sucedido en Venezuela sabemos que en el momento en que más nos han apoyado, en el momento en el que más nos han ayudado, es cuando hemos ejercido derechos ciudadanos y deberes ciudadanos. No cuando hemos... Bueno, la oposición no ha salido a ejercer violencia jamás. Hemos salido como ciudadanos a protestar pacíficamente. Pero cuando hemos salido a votar y hemos tenido el apoyo masivo, inclusive cuando el caso de Capriles... Diga lo que diga la gente lo que sucedió con Capriles. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber que nosotros no podemos seguir hombres. A nosotros nos interesa salir de un sistema, acabar con un sistema, empezar una transición y continuar por ese camino. Salir de este sistema que nos está matando, que nos está embriando. Mientras todo lo que sucedía en Venezuela, la noticia era el concierto de Karol G. Y qué tristeza escuchar yo personas decir, es que el concierto de Karol G afianzó la economía informal. O sea, alegrarse de eso es parte de un sistema que está descompuesto, lamentablemente. Y que nosotros como ciudadanos tenemos que ayudar a salir. Cuéstenos lo que nos cueste. Esto no nos ha sido un camino fácil. Ya llevamos 25 años. Podemos esperar un poquito más. Vamos a esperar. Yo le pido a la gente paciencia. A ver qué va a decir María Corina. Y cordura. Es el momento de la política. Es el momento de la razón y no de la emoción. Es lo único que nosotros tenemos que saber como ciudadanos. Y los que estamos fuera, que no podemos ejercer el derecho al voto porque no tenemos consulado y porque donde hay consulados no les han aperturado el registro electoral, lo único que tenemos que hacer es seguir apoyando en lo que podamos para salir de un sistema que nos tiene a muchos exiliados, que está matando a gente por la selva del Darien, que está matando a gente en Venezuela y que está persiguiendo a quienes se atrevan a enfrentarlo, como lo han hecho siempre. Esto no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que las redes sociales son ahora, tienen mucho auge. Pero esto lo han hecho siempre. Han radicalizado porque el animal cuando está acorralado se pone más agresivo. Un animal salvaje cuando está acorralado se pone más agresivo. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que mantener la cordura y hacerle caso a María Corina. No nos pueden sacar de la ruta electoral. No nos pueden sacar de la ruta electoral. No sigamos hombres. Sigamos un proyecto de país. Sigamos la Venezuela que queremos. Si en determinado momento la representa un nombre, pues ese nombre es el que vamos a escoger. Porque a lo mejor ese nombre es la transición. Eso es lo que tenemos que pensar. Como sí piensan ellos. A ellos no les importa que le pongan un perro. Pero ellos piensan en su proyecto revolucionario. O revolucionario, como lo llamaría yo. Que hay mucha gente, mucha desconfianza con muchos líderes de la oposición. Pues sí la hay. Pero nadie es más culpable de la situación que está viviendo Venezuela que el régimen desde hace 25 años. Nadie es más responsable. Y hay una grandísima diferencia entre quienes actúan mal dentro de la oposición y quienes actúan mal dentro del régimen. Quienes actúan mal dentro de la oposición son demócratas. Esa es la gran diferencia. Y lo han venido demostrando. Lo hemos venido demostrando. Entonces nosotros como ciudadanos pensantes tenemos que salir a ejercer nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales para lograr obtener, decirle al mundo que sí queremos una ruta pacífica, que los asesinos son los del gobierno y que nosotros estamos dispuestos a salir pacíficamente, constitucionalmente, electoralmente, del régimen que nos está matando. Lo mejor que pudo haber pasado el día de ayer es que María Corina y la doctora Lloris desnudaron al dictador. Lo desnudaron. Lo dejaron al desnudo. Ante el mundo. Entonces nosotros no podemos salirnos de esa ruta. Vamos a esperar, a ver qué nos dice María Corina y bueno, seguiremos el camino que tengamos que seguir como ciudadanos porque nosotros no somos ni guerrilleros, ni militares, ni somos asesinos. Nosotros somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, tenemos que actuar como ciudadanos, no como pueblo ni como masas, porque las masas son moldeables y los pueblos son movibles. Como ciudadanos. Muchísimas gracias. No, de verdad que yo estoy encantado con tus palabras. Creo que excelente manera de nosotros poder cerrar nuestro programa hoy contigo, con tu intervención. Me pareció excelente. Repito, son opiniones de ustedes, quienes viven a diario y quienes sienten lo que, pues, o padecen lo que se vive en Venezuela. O no directamente porque no estás allá, pero sí porque al final todos somos víctimas de esta situación que se ha vivido en Venezuela, al tener que haber salido de nuestra nación sin quererlo, sin realmente proponerlo como tal. Yo soy Ania Márquez. Ania Márquez. Ania Márquez. Te agradezco muchísimo, Ania. Yo no sé, ¿tú eres politólogo o qué? No, realmente he sido cuando en el estado de Trujillo, un estado que ha sido muy, muy oficialista, y desde los 15 años, desde el año 98, pues, éramos muy pocos los que salíamos a decir lo que iba a suceder en Venezuela. Tengo una familia que siempre, mi abuelo, pues, perteneció a aquella, en las épocas de los 50, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, y fuimos criados donde nos enseñaron lo que era defender la democracia. Comprendo. Nada más. Todo se nota. Entonces, de hecho, salimos del país, mis primos, la mayoría de mis primos, y yo, salimos del país por persecución. Salimos porque nos perseguían. En el estado de Trujillo, el gobernador era Arángel Silva. Entonces, ya se podrán imaginar lo que significa tener a Arángel Silva como gobernador y enfrentarlo. Enfrentarlo pacíficamente, enfrentarlo con pruebas, porque no hacíamos más nada. Enfrentarlo con pruebas y desmentirlo ante las cámaras y ante su propia gente. Era lo que hacíamos. No hacíamos más nada. Entonces, la situación también se vive así. Mira, te amamos. Ya te estás escribiendo. Oh, my God. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti. Y gracias a las personas que, por supuesto, están escribiendo, los de Boconó, Estado de Trujillo, saben que soy, me conocen desde muy chiquita. Estuve en esto. El exilio nos pega horrible a quienes hemos luchado por Venezuela y hemos salido en contra de nuestra voluntad. De verdad que nos afecta un poquito más porque como que nos da impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Pero lo que se vivió en Boconó y en el Estado de Trujillo, en Valera hubo muertos en el año 2017, en el Estado de Trujillo hubo heridos graves. Nosotros tuvimos, allanamientos en todo el pueblo. Bueno, lo vivimos bastante fuerte cuando el plebiscito del año 2017 y pues seguimos con una esperanza porque desde acá de este país no podemos votar con una esperanza de que la situación cambie. Yo sé que en algún momento va a cambiar, pero lo que más tiene que cambiar, Sergio, es la indiferencia que es la que nos está matando. La gran ganadora en estos 25 años, la gran ganadora en las elecciones ha sido la extensión. Esa no puede ser una opción. Gracias. Gracias a ti. Nuevamente. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga y bueno, para adelante. Para adelante. Seguimos para adelante. Muchísimas gracias y nos vemos en el secreto para conectar. Ay, qué bueno. Espero por allí. Gracias. Claro, claro, que nos vemos por allí. Seguro, excelente, gracias. Chao.